Era un día normal para la asambleísta Linda Machuca en la Asamblea Nacional. Tranquila, porque como dicen por ahí, si una puerta se cierra, otra se abre. ¡Hola, asambleísta! ¡Hola! ¡Comalesa! ¿A dónde me va a llevar de viaje? ¿Qué pasó? No se enteraron. No. Ya nos vamos. ¿A dónde se va? Nos vamos a Estados Unidos. Pero venga, venga. ¡Qué suerte la suya! Venga, entonces va a enterarnos del ron ron politicado farandulero. Y es que resulta que la asambleísta ya no es más asambleísta. Volvemos a Estados Unidos en donde vivimos algunos años y ahora vamos a servir a la comunidad migrante allá en el Consulado General del Ecuador en Nueva York. ¡Hasta la vista, baby! ¡Ajá! Sí, bueno, en realidad, hola otra vez a tantos compatriotas migrantes. Pero digo, hasta la vista, babies, los de la asamblea. Hasta la vista, babies. Eso sí, se va con todos sus babies. Si nos vamos todos, es un lugar en el que ya tenemos un vínculo, ya lo conocemos. Porque ni modo que usted le deja verse sola. A donde quiera nos vamos siempre juntos. ¡Qué río el amor! O sea que por el inglés ni les pregunto porque está very good. Está súper bien. Pero ¿cómo va a llegar usted? ¡Hello! ¡Hello, everybody! Cuénteme cuál es su espacio al que más va a extrañar, asambleísta. ¡Yo sí sé, yo sí sé! ¡El nidito del amor! Sí, pero ese no le podemos mostrar ahora. ¿Por qué? Está todo empacado, todo guardado. Estamos haciendo las maletas. Entonces es imposible. Pero aquí sí le puedo mostrar algunas cosas. ¿Hubo un nidito de amor aquí? ¿En la sala? Claro. ¿Hubo un nidito de amor aquí? ¡Ja, ja, ja! Sí hubo, sí hubo. ¿Pero eso queda en corto? Aquí hay una prueba. ¡Ja, ja, ja! ¡Habrá que esperar la invitación oficial! ¡Hasta la vista, baby! ¡Ale, bojada, en corto! ¡Me voy a seguir arreglando! ¡No seas vago! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Gracias.